¿Y cómo se están viviendo estas primeras horas de este cambio en cuanto a la recepción, en este caso, de los propietarios no residentes? No, bien, digamos, está fluyendo con normalidad el tránsito momentáneamente por la información que tenemos de la gente del acceso, sin grandes colas, con muy buen movimiento de gente, había una gran expectativa de todo el propietario no residente de poder ingresar a Montermoso y bueno, por suerte a partir del día de hoy podemos cumplirla y esperemos que la gente disfrute de nuestra ciudad, que es lo que quisimos siempre de alguna manera, pero bueno, esta pandemia un poco nos obligó a cuidar la salud de nuestra población, que es lo que decidimos desde el 20 de marzo, con los números estamos demostrando que fue así, digamos 20 casos, de los cuales 18 están totalmente recuperados y a partir de ahora, bueno, empezar a tratar de transitar de la mano la economía con la salud, cosa que no es fácil, ¿no? Pero la ciudad indudablemente lo necesita y es el nuevo desafío que tenemos por delante. Esto ustedes lo toman como una suerte, Alejandro, de prueba piloto, teniendo en cuenta la temporada que se va a inaugurar oficialmente a partir del 1 de diciembre. ¿Qué tiene que saber la gente? ¿Qué controles? Ahora que no va a estar la aplicación Cuidar Verano, ¿qué controles va a haber? Si va a haber algún tipo de restricción en el ingreso. No, digamos, en principio desde ahora hasta el 1 de diciembre hay que acreditar la titularidad del inmueble, ya sea traer una fotocopia de la escritura o a través de un recibo de algún servicio que acredite la titularidad de quien es propietario de nuestra ciudad. Y a partir del 1 de diciembre la realidad es que de alguna manera vamos a tratar de aplicar únicamente la posibilidad del control a algún vehículo de vez en cuando en cuanto a la aplicación de circulación única que hay desde Nación desde que empezó este tema de la pandemia, ¿no? Ya lo de la app Cuidar Verano quedó de lado. Entendemos que fue una buena decisión no llevarla adelante porque había casos que eran muy complicados de poder atender y de que pudieran incorporarse a la aplicación y los controles iban a ser muy difíciles de llevar a cabo, ¿no? O sea, los protocolos son todos muy lindos cuando uno los escribe, están muy bien, creo que reúnen todo lo que tenemos que tener como cuidado, pero después para aplicarlo y llevarlo adelante es muy difícil. Entonces, en este tema de la aplicación particularmente, yo creo que es bueno que no la tengamos porque era muy difícil de poder controlar y a partir del 1 de diciembre se abre la temporada y cada uno tendrá que llevar adelante su propio cuidado y el Estado tratará de alguna manera de acompañar en todo lo que puede y de estar a la altura de las circunstancias en el caso de que haya algún tipo de contagio. Pero hoy, a partir de que se abra la temporada, me parece que es un poco ya más el cuidado de la gente que lo que uno puede llevar por delante. Uno puede controlar a una población de 10.000 habitantes, en el caso nuestro, no una de 120.000. Es un poco el verano, la comunidad lo necesita, el turismo es el motor de nuestra economía. Ahora vamos a descuidar un poco, creo, la salud sin ningún lugar a dudas. ¿Qué situaciones son las que más le preocupan con esta cantidad de gente que va a ir llegando de a poco a la ciudad? Varias, digamos. El tema de que la gente de alguna manera se concientice en la utilización del tapabocas, del barbijo, del distanciamiento social, de que no haya reuniones familiares en lugares cerrados, porque gente que viene muy heterogénea de distintos lugares del país, a Montehermoso, que vienen con distinto trabajo dentro de su población y en sus comunidades, que no en todos lados se han cuidado como se han tenido que cuidar. Algunos que ya están contagiados y piensan que de esa manera ya no se van a contagiar más. Otros que vienen pensando de que la teoría del derrame es fundamental y que se contagien todas y después se inmunizan. Otros que no se cuidan. Digamos, la noche es una preocupación muy grande. No va a haber boliches bailables. Los controles son muy difíciles. La gente y los chicos, sobre todo, son los que van a querer divertirse después de tanto tiempo guardados en su casa. y van a venir acá y al no tener boliche, la noche en la playa es muy tentadora, es muy difícil controlar y ahí se pueden producir excesos que nos preocupan muchísimo. Yo no quiero ser agorero en esto, pero creo que el tema del cuidado con lo que tiene que ver la posibilidad de que alguien tenga un coma alcohólico, al haber tanta gente, el tema de una pelea, el mar muy cerca, la oscuridad, digamos, la noche creo que es lo que más me preocupa y es lo que más difícil es de contrarrestar y el público juvenil, sobre todo, que después cuando vuelve a la casa se junta con el padre y lo puede contagiar a una persona de riesgo es indudablemente lo que más nos preocupa a todos, creo. El otro día un intendente nos decía, bueno, por allí las reuniones privadas en los domicilios no las podemos controlar, pero sí vamos a destinar a algún personal municipal para que recorra la playa en tareas de concientización. ¿Ustedes van a hacer algo de eso? Sí, durante el día indudablemente tenemos preparadas más de 20 parejas de inspectores municipales que van a estar con la posibilidad de comunicar a la gente, lo importante es la utilización del barrijo, el distanciamiento social, del alcohol en gel. La provincia nos va a mandar una posta sanitaria que se denomina, que son 10 chicas que van a estar también a lo largo de toda la ciudad tratando de incentivar a la gente a lo mismo. Pero yo te digo, actualmente hoy con la población nada más que tenemos de Montermoso, hay lugares donde se ha hecho una fiesta de un cumpleaños. Cuando van de algún vecino, de alguna forma, terminan apedreándote el auto, insultando a los inspectores, faltándole al respeto a la policía. Vos te imaginás si hay una fiesta en la playa, digamos, y que vaya un inspector municipal o un oficial de la policía a querer suspenderla, lo que puede llegar a pasar. Entonces esto tiene mucho que ver con la conciencia de cada uno y con las multas que podamos aplicar para que le dueran en el bolsillo, que es lo que estamos analizando con el Consejo Deliberante. La idea es que cada inmueble donde constatemos que hay una fiesta o un ruido molesto o una cantidad de personas más de lo normal que tiene que ver en una casa, se constate a través de dos testigos la infracción y se realice la infracción al inmueble con multas que van por encima de los 100.000 pesos. Esa es la idea que podemos llegar a tener hoy para lo que tiene que ver con las viviendas particulares. En lo de la playa ya es mucho más complicado, lo que vamos a tratar es tener la información y antes de que se inicie la fiesta de alguna manera secuestrar todo lo que son los equipos electrónicos que puedan llegar a tener los organizadores. Pero, perdón, sobre este tema de las multas en particular en domicilios privados, ¿no? La idea es remitir un proyecto al Consejo para que salga antes de, no sé, del mes de enero, para que salga en diciembre, ¿cuál es la idea? No, lo estamos trabajando para que se sancione la semana que viene en la última reunión del año que tiene el Consejo Liberante. Y en cuanto a la sanitario, ¿en qué etapa se encuentra la construcción de este hospital modular que se va a instalar en Montermoso? Bueno, el hospital de alguna manera posicionó aún más Montermoso como uno de los destinos turísticos más importantes del país, ¿no? Van 18 modulares en toda la República Argentina, uno viene a nuestra ciudad, 5 en toda la costa atlántica bonaerense, uno viene a Montermoso, estamos terminando de construir la platea para que vengan y lo instalen directamente, el recurso humano va a ser puesto por la provincia o por la Nación, a eso le sumamos que va a estar a menos de 100 metros del hospital municipal, en donde ya tenemos contratado del 15 de diciembre al 15 de marzo, cuatro médicos intensivistas terapistas para una terapia intermedia que va a tener el hospital Ramón Carrillo. La semana que viene presentamos la ambulancia 4x4 que nos manda la provincia, más una de las tres ambulancias que se construyeron exclusivamente para COVID en todo el país, de las cuales uno adquirió la Municipalidad de Montermoso. Tenemos en el convenio con el gremio de SOSBA, al cual le agradezco eternamente esta posibilidad, el hotel a disposición para cualquier persona que tengamos que tener aislado que contraiga la enfermedad. Así que creo que estamos medianamente preparados como para poder afrontar una temporada a la altura de las circunstancias. Esperemos no tener que utilizar ningún recurso sanitario, pero por las dudas estamos medianamente preparados como para poder tener una temporada eficiente en el área de salud. Ahora, Alejandro, estamos a 10 días del inicio de la temporada y se está construyendo la platea. ¿Cuánto tarda en montarse el hospital? No, es como un rasti, digamos. El hospital es un hospital modular que lo vienen en dos días, lo instalan directamente. Lo más difícil es que lleva un poco más de tiempo la platea. La idea es esto antes del 15 de diciembre, tenerlo totalmente instalado y en funcionamiento. Bueno, muchas gracias y ojalá que la temporada nos cuidemos todos, ¿no? Para que no se suspenda la temporada, no son los montes hermosos, sino en todos los destinos turísticos. Y no tenga impacto sanitario en la República Argentina. Ojalá que sí, es fundamental, porque después también ese vuelve a su lugar de origen y el contagio lo puede llevar nuevamente a su ciudad, ¿no? Con lo cual es importante que entendamos que esto no se terminó, que la pandemia nos sigue afectando, que hasta que no estemos todos vacunados esto no va a tener solución. Y que nos cuidemos con lo que hoy está al alcance de nuestra mano, que es lo que ya sabemos, ¿no? Alcohol en gel, distanciamiento social, utilización del barbijo. Es lo que sabemos todos desde que esto empezó. Me quedó una única pregunta. ¿A qué el excursionista que dice, bueno, voy al camping a pasar el día, ¿lo puedo hacer? A partir del primer diciembre, digamos. Uno de los motivos a cuidar tiene que ver precisamente con eso, ¿no? En Montehermoso particularmente tienen... Levantan a la mañana, ve que está lindo el día y le dicen a la familia, carguémonos hasta en el auto y vámonos para disfrutar de la playa. Y ese que no iba a tener una reserva de hotel, no iba a tener una reserva inmobiliaria de una propiedad, ¿cómo lo íbamos a controlar en el acceso? Entonces creo que, bueno, con buen tino esta aplicación no se dio. Ahora creo que es una habilitación hacia todo el turismo en general. Y como digo, por ahí no es políticamente correcto, pero creo que tenemos que encomendarnos a Dios y ojalá rogar que toda la gente entienda que se tiene que cuidar y tratar de tener una temporada que nos sirva a todos y donde nos cuidemos fundamentalmente, ¿no?